Este viernes se celebra el Día de las Madres y por tradición muchos acostumbran a obsequiar flores a las mujeres que de una u otra manera han marcado su vida. Sin embargo, el precio de estas aumentan considerablemente. Ciudadanía señala que el incremento es variable, pero en general han detectado que ha sido del 30% comparado a otras fechas del año. Ya estamos acostumbrados, lo que pasa es que también ellos aprovechan porque es su fuente de trabajo y la verdad demasiado caro tampoco es. Vale la pena. Mientras tanto, quienes se dedican a su venta señalaron que esta es la fecha más esperada del año para quienes se dedican a este rubro, ya que sus ventas aumentan hasta un 90%, tomando en cuenta que el resto de la temporada sus ventas son solo del 50%. Vamos a estar abiertos todo el día, va a estar todo el día, toda la noche, pues cuando guste que vengan a comprar acá al Mercado de las Flores, más conocido, pues el Mercado de las Flores. Pues tenemos gran variedad de flores como rosas, tulipanes, orquídeas, jervera, girasoles. Pues tenemos varios precios, ya si gusta venir, pues que nos vengan a visitar. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.